Este, la contingencia nos toma de esa manera que los órganos de seguro se han destinado una clínica por municipio en donde una parte de la clínica la dedica exclusivamente a comida. Pero como van a ser las cosas vamos a ocupar trasladar enfermos de cosas no graves como apendicitis que se superaron, brazos o piernas que se quebraron, etc. etc. a otros espacios que se van a ubicar para liberar camas de hospital y pueden atender a todos los enfermos de COVID que les están multiplicando. Ese es por el lado del seguro noceano. En Mexicali, en general, se está viendo un espacio donde se pueden trasladar los enfermos que no son graves para poderlos tener. Se están viendo varios espacios. Uno es el auditorio del gobierno del estado y otro también es el famosísimo CIMO. O sea, el albergue que está en la ciudad. El espacio que se ve destinado para los inmigrantes y que ya está terminado se está contratando. Se está evaluando esa posibilidad.